que me dicen las listas fue un nuevo video para el canal y estaba despertando y me prende el teléfono y me llegó un video hace poquito que subió la kefir por vía youtube diciendo actualización previa quería mostrarles el video y analizarlo un poco mientras tanto el video se pone justo ahorita en la pantalla y se los dejo al final ah Ya estamos de vuelta con el video Como habrán visto Habrán salido varias imágenes En las que podemos decir Si esta siguiente utilización Yo no veo que sea del todo terreno Va a ser algo diferente Por si ya es un clásico Que nunca esté listo del todo terreno Como podrán ver en la pantalla Voy a mostrarles Lo que viene siendo Que si mal no recuerdo Ahí hay alguien puesto en una sección En el grupo juez Que Están haciendo la votación ¿Qué perro sería mejor para ustedes? ¿El Cordy? ¿O el Rod Wilder? Yo sinceramente voté por el Rod Wilder Para tener un poquito más de año Pero Ganó la agilidad Para el perro en sí Más que todo Por mí No hay problema Sinceramente En la siguiente imagen Voy a ponerles Donde se nos muestra como Una moto Con diseño Estilo de dragón Y más que todo Nos hace utilizar Año nuevo Chino Porque si Esencialmente Le das así como Toque de dragón O puede ser Un toque más Como decir El infernal Ya no sé Sinceramente Pero estaría bueno Volver a tener El evento Chino O Ok Ya después Ya después y bueno eso si es todo lo que sacaron por el video yo me lo encontre sinceramente por el canal de la youtube de la kefir a ver bueno voy a intentar ver si me encuentro el centro no todo pero como es no 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 con el candado no se algo útil granada cupón verde a ver transistor para mejorar mi torre de radio no bueno eso sería todo no hay sótano yo me inspiro aquí y no va a sonar adiós adiós adiós